Entrar en un tema político también No, es en vivo es en vivo México Nuevo Usted formó México Nuevo en Quintana Roo y de ahí salieron muchos políticos incluso uno de ellos ya fue gobernador Félix Y era un proyecto de Colosio, ¿no? No Y Gustavo Ortega también Bueno, él fue el precursor en Cozumel ¿No? Era como su cachorro, así lo consideraban Nos gustaba un gran amigo Yo lo que hice, yo del nombre no me acuerdo Yo no lo hice ¿De verdad? ¿México Nuevo? Bueno Yo lo que hice es convocar jóvenes y decirles, miren Pero si era el proyecto de Colosio, ¿no? No Digo porque México Nuevo, sí Por eso México Nuevo Miguel Ramos me lo dijo me lo han dicho varios Sí, pero yo no lo manejé así No Porque incluso Estuvo incluso Enrique Alcocer que fue su cachorro también en Cancún Yo lo que quería y no estaba porque pues Colosio pues ya no estaba Lo que yo quería era apoyar a los jóvenes Un día dije es que me gustan los muchachitos y se me quedaron viendo así y las muchachitas y les voy a decir ¿Por qué? Yo lo que quería es formar una clase no necesariamente clase política Convocar a jóvenes que tuvieran aspiraciones políticas administrativas empresariales y les dije vamos poniéndonos de acuerdo yo les ayudo pero vamos a tratar de que ustedes se supieren O sea, no fue un proyecto sexenal No Porque yo recuerdo cuando entrevistamos a Miguel Ramón Miguel Ramón dijo que era un proyecto de Luis Maldo Colosio y que usted este proyectó para precisamente para que fuera lo que vendía después con Colosio No porque Colosio si me acuerdo del nombre ya recuerdo yo no estaba tomando el proyecto porque pues por respeto a Colosio él estaba planteando un proyecto que para mí era distinto yo lo que quería era ayudar a los jóvenes para formar una clase dirigente en las diversas actividades entonces y si en ese sentido pues de ahí salió Félix González dicen que no me salió muy bien hecho pero pues creo que es su mejor alumno oiga Carlos Hernández Miguel Ramón Enrique Alcocer ¿cómo cómo le hizo con Carlos Hernández? porque Carlos Hernández cuando no lo hace presidente municipal y le levantan la mano para ser candidato del PAN usted lo baja del caballo tú eres priista y lo era la salida de la entrada de Hendrix es correcto yo con Hendrix lo único que hice fue apoyarlo para que llegara gobernador y ahorita les voy a decirlo del PRD a ver si me lo recuerda don Tomás y no le pedí un solo cargo para nadie para nadie solo le dije estos y le junté a todos los líderes te van a hacer gobernador van a hacer que ganes la elección tú te arreglarás con ellos si les quieres dar algo no les quieres dar es tu problema yo tengo otros problemas yo sabía que iba a la calle pero había el problema en Cozumel de Carlos Hernández con Félix Carlos Hernández dijo soy presidente municipal o me voy a la calle al PAN y entonces yo viajo a Cozumel exclusivamente para ese problema me reúno con Carlos Hernández y lo convenzo de que sea diputado por el PRI eso fue todo lo convencí porque siempre tuvo la confianza conmigo él aceptó entonces que Félix fuera el candidato a presidente municipal que era la propuesta de Gendres mi labor fue ir a Cozumel a convencer a Carlos pero que chistoso don Tomás según tengo referencia Gustavo Ortega no quería ser diputado quería ser presidente municipal porque él fue el que impulsó a México Nuevo en Cozumel lo hacen diputado y al poco tiempo el secretario particular de Mario Villanueva que era Carlos Hernández convence a Gustavo Ortega de que sea su secretario de turismo que renuncie prácticamente a la diputación o sea que pida licencia porque obviamente el congreso necesitaba ser operado de otra manera y Gustavo no iba a participar de esa operación y después le toca a Carlos Hernández esa jugada el tener que ceder pero yo estoy hablando de cuando Félix fue el candidato a presidente sí, sí, sí por eso por eso me refiero lo que yo estoy diciendo es como las ironías de la política primero le tocó a Carlos y después le tocó al mismo primero le tocó a Gustavo operado por Carlos y después le tocó a Carlos vivir la misma situación de Gustavo sí es chistoso no es irónico pero eso es política pero eso es política y eso solo lo entienden los políticos un gerente no tiene por qué entenderlo no, no es que son cosas distintas la política requiere que se tenga sensibilidad yo no voy a hablar bien de mí para mí ¿qué es la política? muy sencillo entender a la gente para entenderte con ellos comunicarte con la gente les puedo dar ejemplos por ahí uno de ellos yo iba a la zona maya desde campaña y pues me ponen en primera fila a los dignatarios mayas y todos están así como a la tercera vez digo pues estos ni me pelan en el camino le digo a Sebastián Estrella Paul en el autobús oye yo les quiero decir en maya lo siguiente tú dime cómo se dice y lo voy a ir escribiendo cómo se dice para después decirlo y en el camino hice el discurso al estilo Peña Nieto con inglés y entonces llego me pongo me pongo enfrente de ellos y empiezo es la que hermanos mayas y le suelto el rollo en maya y parece que revivieron esa es comunicación ¿para qué quieres tú ser dirigente de un grupo social si no te comunicas si no te comunicas con ellos? claro o sea cómo lograr comunicar otro ejemplo un amigo terco con que yo le inaugurara el congreso internacional de esas locuras de matemática superior que yo conocí en mi maestría y otras cosas más profundas pues yo llego a la reunión allá en un hotel de Cancún y me y sale mi amigo a recibirme estaba orgulloso que el gobernador fuera a inaugurar entro ahí me ponen el presidio y por no me olvido por aquí había uno con la pierna cruzada platicando con otro volteó a ver el presidio y siguió platicando igual estaban todos hasta esos no eran tantos yo dije qué incómodos esto y entonces aquel dándome pero todo mi lugar y ahora dice tenemos con nosotros al gobernador constitucional del estado ven así y siguen su plática y pedimos al gobernador constitucional del estado Mario Ernesto y a Nueva Madrid que venga aquí al podio a inaugurar este evento dije la madre esto no ay Dios ya lo dije no importa esto ya hoy se puede decir lo que sea mi caso me hace entonces no, no, no aquí de aquí hablo le dije ni siquiera me paré quedé sentado le dije miren ahí, ahí le dije por favor denme su atención un poquito ya se pusieron al centro y miren yo soy el gobernador creo que ustedes saben que es un gobernador en un estado o donde sea yo solo vine aquí a decirles que me da mucho gusto que estén ustedes aquí y que puedan disfrutar de todo lo que nosotros podemos darle quiero decirles que ustedes van a tener el apoyo del gobierno para conocer nuestras bellezas para que luego cuando vayan a sus países a eso vine nada más aquí tenemos esto, esto, esto y nada más y empezó la empezaron a interesar y rompió el hielo ese es el problema del político tú llegas y te pones a leer un discurso escrito o mejor dicho del gerente el político hace lo que usted hizo el gerente no sabe hacerlo pero un político llega a ti le lees una gente así ahora haciendo las tantas horas de tal del día tal de claro inaugurado si ni me falaban claro o sea cómo lograr comunicar según el artículo tal ya estamos en la recta final yo creo que estaría bueno don Tomás que hiciera una evaluación global de lo que hemos platicado porque ya en la recta final yo sí quisiera hablar del Mario Villanueva después de que es decir creo que si no me equivoco fue del 5 de abril de 1999 primero hay que decir una cosa una sola emisión es totalmente insuficiente para hacer una valoración integral del paso de Mario Villanueva por la gubernatura del estado el paso de Mario Villanueva del villanuevismo en la gubernatura del estado es una una parte crucial de la historia de Quintana Roo hay que revisarla bien hay sin apasionamiento no tienes por qué creer todo pero no tienes por qué entrar en en la incertidumbre total todos los seres humanos tenemos derecho a dar nuestro testimonio y a mí me consta me consta que Mario Villanueva adoptó una actitud política política durante todo su sexenio que cuando menos el trato con un servidor fue muy político y había que jugar en el escenario político y con el ajedrez político si no sabías jugar con el ajedrez político no te pongas a platicar con Mario Villanueva porque claro porque te va a poner en jaque y a nadie le gusta que lo pongan en jaque sin duda ese ese es un escenario de lejos claro sí yo creo entonces que hay que hacer una valoración más exhausta del villanuevismo en la vida política del estado de Quintana Roo todavía nos necesitamos más datos sí pero por ejemplo ahorita ya no da tiempo porque estamos al final de esta emisión pero el papel la visión de Mario Villanueva en el escenario geopolítico con los Estados Unidos el poder transcontinental hay que sentarse y discutirlo cómo los viste cómo te trataron cómo todo o sea sí porque formamos parte del mismo escenario sobre todo en esta etapa de preguer de guerra claro sí no sé cómo cómo se mueven las cosas a mí que no vengan de que te puedes mover libremente porque ya estás como gobernador o como presidente de la república como no tienes límites ¿eh? cierto entonces este eso lo dejamos para otra ocasión porque ese es un tema muy largo pero yo quiero darte gracias por por introducirnos en el villanuevismo y queremos saber más de eso que sigue vivo todavía y sigue vivo sí gracias Tomás la verdad lo único que les pido es esa posibilidad que se liga a la sociedad yo siempre he dicho que a un gobernante lo juzga la sociedad claro no uno mismo pero hoy se trata de hablar de uno y lo hago bajo una base estoy diciendo la verdad aquel que diga que algo perdón no es cierto pues lo podemos discutir para llegar a la verdad hay hay un mito con dos versiones una es que usted se entregó pactando con gente de Vicente Fox y la otra es que lo traicionaron ¿cuál es la realidad don Mario? ¿la traición? la traición las dos cosas estaba pactada la entrega yo mismo ¿qué pasa? concluye el sexenio de Cedillo y llega Vicente Fox que además yo ya lo esperaba por algunas discusiones que estuve con Cedillo en algún momento y yo me alegro con Cedillo yo tenía que andar refugiado aunque jurídicamente yo era prófugo porque por palabras del Estado de gente del Estado Mayor presidencial me querían matar llega Vicente Fox y digo me va a ir bien es de otro partido entonces le mando una carta perdón y le digo señor presidente yo estoy dispuesto a entregarme sé que voy a la cárcel pero lo que pido es un juicio justo juicio justo bajo la base de que la procuraduría no se meta no interfiera inventando más cosas que respete el sentido de la ley mi esposa y mis hermanas se reunieron con Fox perdón mi mamá no mi esposa mi esposa también andaba huyendo la andaban persiguiendo y tu hijo mayor ¿no? sí mi toda la familia este mi hijo mayor el otro Carlos Mario todos andaban huyendo es otra historia sí pero pero Carlos Mario no tenía problemas legales el que tenía era el mayor tampoco los tenía bueno se los crearon se los crearon pues no, no tenía ninguno no fue un manejo que hicieron de tener acosada a mi familia diciéndoles que había orden de aprehensión contra mi esposa mi hijo mayor ¿sí me explico? pero no había nada eso fue posterior a que yo estuve en la casa ahí están los documentos que lo demuestran o sea no hay problema sobre eso entonces mi mamá mis hermanas se reúnen y Fox dice que no hay problema va a haber un juicio justo le mando una carta al entonces procurador general Rafael Macedo de la Concha el general ese y le digo lo mismo y sale muy amigo de Hendex por cierto muy amigo de Hendex una subprocuradora no recuerdo su nombre pero ahí tengo la declaración tengo más notas de todo esto que las que se pueden imaginar y ella declara que yo me voy a entregar entonces yo lo tenía todo listo para ir a entregarme a la procuraduría en la delegación de la PGR en Cancún en López Portillo sólo que antes iba a hacer una conferencia de prensa para explicar mi situación porque yo tanto a Fox como al general Rafael Macedo les dije yo sé que tengo que ir a la cárcel hay órdenes de aprehensión y no hay otra salida no hay problema nada más que sea justo el juicio que no lo manipulen desde la procuraduría y los dos me dijeron que no había problema pero la procuraduría traía otra intención Irving Trigo ustedes lo recordarán él decide hacerse testigo protegido de la PGR y declarar contra mí había un grupo en Cancún que estaba apoyando mi causa Irving Trigo se suma a ellos y mi ex chofer Manuel Chan que me estuvo ayudando unos meses me lo lleva hablé con él y demás dijo que me iba a ayudar y y un día llega mi chofer y me dice fíjese que Irving dice que urge que nos reunamos con él pues vámonos le digo me fui en una camioneta que era de Manuel Chan una Nissan de doble cabina ¿dónde vivió en ese tiempo profundo de Cancún en Bonfiel en casa de Manuel Chan él tenía un terreno con una si me acuerdo una choza que ahí está él me acompañaba a usted entre los dos le hicimos el piso a puro este a hacha machete como dicen los campesinos que rompimos la piedra todo le hicimos el piso él fue su director de la policía judicial le pusimos los miriñaques porque era una de un mosquerío era una choza abandonada la medio arreglamos Agustín y yo y entonces unos meses vivía en la casa de un hijo de Manuel Chan en Cancún que fue donde fui por primera vez a a Irving Trigo pero yo vivía en un una parte de arriba muy angostita ok para pues porque llegaba gente y no se debía saber que estaba yo ahí y dormía con uno de ellos como edredones un edredón que me acostaba en el suelo y sobre él y lo doblaba pero no tendría más que de ahí hasta aquí y ahí me la pasaba luego José Manuel me lleva de nuevo a su me lleva un tiempecito a su casa y luego me lleva de nuevo a su terreno en Bonfist fue muy no fue muy este acogedor pero pues acostumbrado desde niño a las cosas difíciles y con la esperanza esa de resolver pues no me importaba maldormir o como estuviera la situación entonces vamos en la camioneta llegamos a Bonfil vamos por una calle y se para Manuel porque iba a subir venía Manuel Chan y yo en el frente y atrás Ramiro de la Rosa se para este Manuel Chan se abre la puerta y Irving Trigo pone el pie en el estribo de la camioneta y dijo sí, sí mi amor sí, mi amor y dice Chihuahua fue este despidiéndose de amores ahorita llama la atención sube Irving empieza a andar el vehículo y nos sale enfrente varios vehículos que nos obstruyen en el paso me dice Manuel Chan señor les voy a dar la vuelta no le dije para el paralelo detente y atrás ya se habían parado otros que se llegaron enseguida le dije a Manuel ah en ese momento se para Manuel por los vehículos del frente y de atrás Irving abre la puerta y se va caminando también Ramiro lo detuvieron nos quedaron los tres y les dije tranquilo vamos a bajar con las manos en alto pero tranquilo no se me preocupen entonces yo ya abrí bajé y se me acercó un muchacho no se me olvida un jovencito con una 9 milímetros pistolón ahí y estaba así me lo pone a esta altura más o menos a esta distancia en la cabeza y estaba así pero así entonces era inexperto si totalmente y luego el tamaño del del bandido que iban a detener entonces le dije tranquilo tranquilo le dije estoy detenido tranquilo no hay problema le dije estoy detenido y en eso llega su jefe y yo lo calma me agarra y me jala del brazo y me lleva al vehículo que tenían atrás lo esposaron no en ese momento no se me queda viendo antes de subirme al carro y como diciendo bueno no hemos hecho nada entonces me echa la mexicana me agarra aquí del cuello y me empieza a hacer así le digo espérate le dije pues cuál es el problema estoy detenido y me empieza a hacer así y me avienta sobre dentro del carro y ahí me agarra otro se sube otro y me agarran los dos y ahí me llevan y bueno me llevaron a la delegación de la PGR pero sí fue Irving Trigo quien me vendió ¿y por qué sale Ramiro de la Rosa? ¿eh? ¿por qué sale inmediatamente Ramiro de la Rosa? porque no tenía ninguna vinculación conmigo en todo eso ¿complicidad? no o sea no era mi cómplice nada en el momento en que él iba en el vehículo de una persona prófuga se supone que es cómplice sí pero se pudo probar que no tenía relación el cómplice era el que me llevaba que era Manuel Chan y ese sí se quedó en la cárcel el abogado de Ramiro probó que no tenía nada que ver se ha dicho que él me entregó también no es cierto no es cierto no mi historia es muy larga yo recuerdo en una ocasión Ramiro de la Rosa en una entrevista con el difunto Juan Emilio Calzon porque yo era muy amigo bueno no muy amigo era muy cercano en su momento a Irving Trigo pero yo tenía 18 años yo era un muchacho 18 o 20 años por ahí y y me acuerdo que Irving Trigo me habla y me dice oye ese Ramiro está diciendo pendejadas de mí y entonces me dice ya debe haber un libro que dice el libro de Irving dile a Juan Emilio Calzon que voy a desmentir a Ramiro de la Rosa en su noticiero no 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 abajo de turquesa a la derecha uno negra el libro de Irving para empezar yo daba un comentario en el comentario de la historia ya le dije que Ramiro de la Rosa había sido uno de los que traicionaron a María Villanueva pero no es cierto y yo lo dije Ramiro fue y no me desmintió sino que además me acusó de chayotero porque así es Ramiro así es Ramiro así es él o sea él quería defenderse de meditándome se fue contra mí cuando no entendió que yo no tenía nada contra él y entonces pero ya estaba pactada la llamada de Irving Trigo y entonces Irving Trigo llamó a turquesa y le dijo no te hagas pendejo tú fuiste el que pusiste a María Villanueva y Ramiro se puso así pero no es cierto incluso esto de Irving es todavía más fuerte en principio cuando está en la cárcel y no les esperaba lo que pasa es que estoy saca y saca documentos este es el libro de Irving Trigo el caso Cancún si lo recuerda él pone ahí que yo soy inocente para que lo vea la gente por favor él pone ahí claramente que yo soy inocente y que esta era una maquinación perversa contra mí y otras personas como no y al final dice que él está dispuesto a declarar en mi favor de hecho su hermano Eric Trigo que también lo detuvieron junto con Irving Eric Trigo declaró a favor de ustedes tengo los pelos de la burra en la mano de este muchacho Eric Trigo de Eric Alfons Trigo que es policía municipal en Cancún por cierto mira miren lo curioso los detienen a los dos los sueltan en 2001 creo Eric dice que va a demandar a la PGR tengo las notas de periódicos y hace este libro y lo presenta donde dice que todo es en contra mí y todo falso después algo pasa porque él se vuelve testigo protegido y declara contra mí declara que yo me reuní en la Guadalupana ¿se acuerdan allá en Cancún? en la Plaza de Toros ajá en la Plaza de Toros con Miguel Mario Angulo que era el de seguridad pública y otros mi cuñado José Luis Salamilla y que él escuchó cuando yo dije que esa tarde nos reuniríamos el metro y yo y que el metro iba a poner la seguridad así saben quién es el metro bueno así es Ramón Magaña a quien se acusaba de ser el líder y ya murió ¿no? no muerto pero fue absuelto de todo esto él está en la cárcel por otro problema que decían que era uno de los líderes del cárcel del Golfo de Juárez de Juárez pues era mi protegido y por eso estoy en la cárcel y él tiene años que lo absolvieron de todo está en la cárcel por otro problema pero pues si él no cometió ningún delito pues yo cuál delito cometí claro estas son las incongruencias en mi caso ¿qué pasa con Irving? ahí está esa declaración que no tiene sentido también declara para empezar don Mario para empezar ¿qué papel jugó Irving Trigo en su gobierno porque no fue funcionario público? no él trabajaba su empresa ¿por qué lo vinculan con Irving Trigo? él sí lo fue cuando era este presidente municipal yo de Cancún por eso pero él fue su director de seguridad no yo creo que aquí lo que ocurrió es que le encontraron algo indebido a él y a su hermano los detienen los llevan a la cárcel y acaban soltándolos tal vez después pero los detienen por el caso Cancún sí por el mismo caso pero no tenía nada que ver conmigo ellos y es cuando a él le ofrecen y él dice que no saca este libro dependiendo pero si era su amigo cuando usted era gobernador si era su amigo Irving Trigo si iba a sus eventos si participaba en no tenía yo relación con él no o sea claro que tuve buena relación con él pero no lo veía en los eventos o sea Irving no participaba realmente no le encargaba cosas extraordinarias nada no teníamos relación nada para mí él andaba en sus negocios que eran privados una agencia de seguridad privada que de ahí es donde le sacan y él mismo lo declara posteriormente al libro declara que se acercó un agente del metro que elijo que le iban a apoyar que compraron dos Volkswagen uno a su nombre y otra otra persona todo eso viene en declaraciones que me sé de memoria de tanto que he leído el mendigo expediente pero bueno aquí lo curioso es que cuando estoy en Estados Unidos lo que quieren es quedarse con mi dinero y por la presión de México del gobierno de México dejarme para siempre en la cárcel digo por presión del gobierno de México porque si ustedes ven el expediente de Estados Unidos fue hecho en la PGR no hay un expediente en Estados Unidos contra mí es mentira que los gringos me hayan investigado todo el expediente hasta los documentos dicen este certificado por la PGR y son del expediente penal de México y me ponen cuatro testigos protegidos que son de aquí de México de los que me acusaron ¿entre ellos sirve? no ahí no aparece no, no, no en Estados Unidos tiene un sistema muy llámela simpático una vez que te acusan tú no sales libre ahí si tú eres culpable y yo les interesaba fuera culpable porque me mandó el gobierno de México con un expediente con testigos de la PGR ella fue con Calderón ¿no? sí él y García Luna entonces este Erick Alfons me manda una carta ahí la tengo firmada por él donde dice que a su hermano que su hermano está en Florida lo están preparando para ser testigo en el juicio contra mí y que le estaban dando no me acuerdo si 300 o 390 mil dólares y que él se enojó mucho con su hermano hasta se lo dijo a su mamá y le dijo a su hermano que no se valía que él estuviera declarando cosas que no eran ciertas contra mí esta es la última declaración de Erick Alfons Erick Trigo y aquí la tengo que de plano mandó al cuerno a Irving a Irving y este y esto fue muy importante porque el Irving nuevamente se va contra mí primero me defiende luego se va contra mí y luego vuelve contra mí los gringos querían que yo saliera culpable como diera lugar y el gobierno mexicano los presionaba para eso ¿ahí ayudó mucho Hernán Salvati? no ah sí sí perdón en 2012 o sea para su liberación en Washington ayudó a Hernán Salvati Hernán Salvati hace una declaración en que precisamente fue su verdugo prácticamente sí donde le dice al juez toda la verdad le dice ese hombre es inocente no es cierto esto y esto y esto en la procuraduría había un fondo donde comprábamos sacamos dinero para los testigos y da toda la verdad sí conocen la declaración si no se las mandan sí una parte aquí la tengo y la he hecho pública hay que tratar de ser un poquito más concretos porque ya bueno ya estamos en las últimas hablo mucho pero no 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 está bien está bien pero al final de cuentas nos hemos extendido tanto y es que de verdad vas a tener que editar no bueno vamos a editar siempre editamos hacemos un en vivo y editamos vamos a tener que hacer obviamente primera, segunda y tercera parte sin duda alguna pero es la historia muy grande pero sin la claridad de esa historia hay oscuridad en el ir y venir de Quintana Roo no sin duda Mario Villanueva lloró en la cárcel no Mario Villanueva se mantuvo siempre una vez sí que fueron mi hermana y mi cuñado y se me salieron unas lágrimas Adriana y Luis no este Ileana Ileana perdón y Luis es que Adriana es su hija no Ileana mi hermana Ileana y mi cuñado el marido de mi otra hermana Jorge Miliano sí me salieron unas lágrimas el problema de un preso como yo cuando menos es la impotencia tú sabes lo que hay que hacer y te das cuenta que te tiene cerrado el camino claro no yo mi ventaja llámanle así es que siempre he aceptado mi realidad y no voy más allá de quejarme de mis condiciones miren ese monte ese terreno es de nosotros yo soy aquí al lado de este fraccionamiento está el rancho lo que fue el rancho de mi papá el mostrenco no el mostrenco es enfrente al lado del mostrenco no enfrente del mostrenco estamos enfrente del mostrenco por eso ¿se refiere al mostrenco o al lado del mostrenco? el mostrenco era fue el rancho de mi papá que luego él me a eso se refería usted no y mi papá hizo su rancho acá al lado enfrente del mostrenco ah ok 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 ahí hacha y machete tumbamos monte sembramos maíz frijol como campesinos tipo agricultura maya entonces ¿qué creen que no me da ganas de meterme allá y andar? a mí me encanta la selva pero tiene fe totalmente y esperanza ya pasó lo lo que de verdad usted no es para hacer un libro ni una historia es para para hacer un ejemplo de vida ¿sabes cuántas enfermedades traigo? y me veo así tan firme hipotiroidismo artrosis que es una artritis pesada EPOC ahorita les voy a mostrar mi dificultad respiratoria miren o sea si aspira fuerte obviamente no contiene es que los bronquios si los bronquios son así yo los tengo así de cerrados entonces no le he dado COVID ¿sí? le dio COVID el año pasado no me morí pero yo diario diario yo tengo una farmacia allá arriba diario tengo que tomar esteroides y bronco es metafórico para poder respirar y todavía así miren ahora quiero respirar fuerte en la exhalación no puedo yo no puedo correr no puedo caminar rápido sin embargo no le hago caso ahora me resultó cuando fui al cateterismo en el Galenia de Cancún problemas de el año pasado ¿no? cardiopatía por enfermedad isquémica microvascular que quiere decir que el corazón es así todas las arterias coronarias ya supe que son las que sean coronarias porque hacen corona pues tengo varias tapadas pero no se pueden operar porque son tan ínfimas más chicas que un pelo me dijo el cardiólogo eso implica que he tenido tuve un síncope ya he tenido desmayos por eso dije anoche que me puse a chapear y sumarme no de hecho la primera entrevista que teníamos pactado la tuvimos que posponer precisamente porque se puso mal ¿verdad? entonces pero mi ventaja es que yo le hago caso acepto mi realidad mentalmente hay que estar sanos estaba yo con mi esposa abrimos la puerta iba un viejito digo yo con su mujer y llevan la carriola de la nieta y dice mi esposa sí me gustaría ir contigo a mí también pero luego tiene fe que va a salir de aquí ¿verdad? ya salió de la cárcel todavía no es tan sencillo mira miren yo estoy aquí exclusivamente por protección contra la pandemia eso dice el acuerdo del magistrado terminando la pandemia me deben regresar al Cerespo mientras tanto se está gestionando la prisión domiciliaria que quiere decir que ya me dejan en la prisión como en el caso del Bester ¿no? ajá pero en mi caso lleva tres años ocho meses peleándose y la niegan la niegan diga una cosa el gobernador Carlos Joaquín ¿lo ayudó? sí me ayudó sí se ha portado bien Carlos la verdad en ese sentido no tengo que dejar con eso sí porque digo finalmente es la autoridad estatal y tiene que dar de alguna forma políticamente aunque jurídicamente no políticamente la venia ¿no? sí para por ejemplo para estar aquí sí se ha ayudado no tengo que dejar en ese sentido pero mi caso es federal sí yo sé yo sé pero de todas maneras tengo guardia nacional allá yo sé y no me están cuidando iba a decir algo están cuidando que no me peleen ya estamos ¿iba decir algo usted? iba a preguntar ya estoy extraerando solamente solamente decir necesitamos profundizar porque la gente de Quintana Roo especialmente la del sur del estado necesita recuperar la confianza en la política y solo ha tenido un líder político ¿sí? que es Mario Villanueva y es necesario aportar datos para que la gente recupere porque vienen las nuevas generaciones y las nuevas generaciones deben de fortalecerse políticamente y eso está más allá de un proceso legal o sea Mario Villanueva tiene el poder hoy de poner los elementos para que la sociedad del sur empiece a caminar políticamente fuerte Mario Villanueva se reúne con mucha gente ¿no? aquí en su arraigo sí totalmente ¿ya se reunió con Mara Lezano? sí claro me he reunido con todos y con Mara sí y la realidad la estoy apoyando la está apoyando ya Mara va a ser la gobernadora que es importante entre lo que decía Tomás pues de que le echen su mirada al sur ayer estuvo aquí estuvieron 15 ¿qué? 12 ¿qué? 13 personas anterior hubieron 30 el representante ayer de comisarios ejidales y más de toda la zona limítrofe antier fueron secretarios generales de los sindicatos de la coalición del transporte de todo el estado más los comisariados de los ejidos donde va a pasar el tren Maya buscan apoyo para resolver sus problemas porque Catem los está ahogando ustedes saben de este problema y bueno y yo lo que estoy haciendo es tratar de conducirlos hacia Mara que será la gobernadora para que los atienda pero acuden a mí porque sienten alguna confianza muchos como Enrique Rosado ayer antier el secretario general de la coalición del transporte que vive en Cancún un viejillo que viene así pero que fuerte habla hasta le dije Agustín cuando yo llegue a esa edad quiero ser igual este vienen este pero y en el sur el problema es que te dicen no nos atienden no nos escuchan y en gran parte esa es mi tarea ver que como dijo uno de ellos ayer Cancún está hecho Playa y el Carmen también y nosotros entonces me acordé que cuando yo me dice Salinas ahorita los sectores del partido se están pronunciando en tu favor para que seas el candidato me acuerdo mucho porque me la quedé viendo y le dije chingado y se quedó así Salinas ¿qué pasó? es en serio le dije estamos así sí me dijo de veras le dije sí me dijo pues solo porque usted me dice lo creo le dije terminó la plática y ya me dijo ve a ver al secretario de la nación luego el presidente del partido y me bueno y me dijo te hago una encomienda une al norte y al sur me lo dijo en ese tiempo yo me jalé gentes que ayudaron al sur como Artemio Santos Pancho Córdoba Roberto Roberto Chapur que estuvieron apoyando al sur y a la zona maya en el intercambio comercial y de inversión y otros más pero se requiere que esa labor se lleve a cabo porque hay un desequilibrio no importa que el norte crezca turísticamente todo lo que sea así debe ser el gobernador que entre no solo debe fortalecerlo ver que lleguen más turistas que le ganemos a la competencia internacional pero debe ver que el sur se desarrolla don Mario Villanueva de Madrid ex gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999 un personaje con el que podemos platicar y hablar no un día días enteros hay mucho que decir pero creo que abordamos temas que le van a ayudar a las nuevas generaciones a entender como fue la historia en el gobierno de Mario de la mañana y yo agradezco a nombre de Contrapunto Cancún Channel toda la atención que nos ha brindado y que por supuesto nos ayuda a hacer nuestro trabajo periodístico y por supuesto obviamente a don Tomás que es mi fiel compañero gracias por recibirnos Mario de verdad y me quiero despedir con un abrazo nos vemos pronto este fue relato de don Tomás Coñón Anta Estrada el tema Mario Villanueva de Madrid hasta la próxima ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.